La mejor cobertura de Automecánica 2012, Divila Endosier, soluciones en posventa Y seguimos en Automecánica 2012 desde el stand de DP20 Desde donde te presento el siguiente informe, mira Dimama SRL es el nombre con que la compañía fabrica y comercializa sus productos Bajo la marca DP20 en Argentina En el año 1992 dio inicio a su actividad con la fabricación de alarmas para autos Con el transcurso de los años se han ido incorporando nuevos productos complementarios Todos destinados al equipamiento del automóvil La determinación de claros objetivos para alcanzar un desarrollo pleno Se ha visto plasmado en una paulatina y sostenida penetración en el mercado Con productos en los que se pretende dar respuesta a las reales necesidades y exigencias Tanto del instalador como especialmente a la del consumidor La línea de productos DP20 está compuesta por alarma para automóviles, kits de alza cristales originales, cierres centralizados de puertas específicos para cada modelo de autos y diversos módulos adicionales complementarios de los distintos sistemas Todos los productos son de desarrollo y fabricación propios y han sido dotados de alta tecnología, respaldada por el empleo exclusivo de materiales y materia prima de reconocida calidad mundial Lo que le ha permitido a la empresa alcanzar un alto prestigio en el mercado automotor, calificando a los productos DP20 por una alta confiabilidad de calidad DP20 cuenta con una adecuada estructura empresarial, lo que le ha permitido ir perfeccionando, con el correr del tiempo, los procesos de producción buscando como objetivo principal haber dotado a los mismos de un grado de excelencia tecnológica de avanzada Meta prioritaria que le ha permitido a DP20 ubicarse a los niveles de una empresa acorde con el nuevo mundo de negocios Ante las exigencias que condicionan el accionar de la actividad de la empresa y en busca de una mejor organización de todos los aspectos de los distintos procesos en que se han elaborado los correspondientes manuales en los que se establecen las pautas organizativas, el sistema de control de calidad y el cumplimiento de los requisitos para asegurar la calidad de nuestros productos según normas de calidad Una prueba más que marca el nivel alcanzado por los productos DP20 es haber superado las pruebas técnicas y de calidad a las que han sido sometidos por las exigentes terminales automotrices argentinas producto de las cuales se ha logrado obtener las correspondientes homologaciones, lo que le ha permitido a DP20 pasar a ser proveedores de estas importantes empresas argentinas Un objetivo constante de la empresa es la adecuación específica y el empleo de nuevas tecnologías en todos los productos que permiten ser incorporados a los nuevos modelos de automotores que día a día se van presentando como opción en el mercado argentino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!